Desde mi punto de vista, los reyes... Los reyes católicos envían a Nicolás de Obando a la isla con dos finalidades básicas. La primera es estabilizar el proceso de conquista, que se había visto seriamente afectado por la incapacidad del descubridor, de Cristóbal Colón, para establecer un sistema de gobierno efectivo y eficaz. Y, por otro lado, ante el fracaso del primer gobernador, Bobadilla, en dotar de unas estructuras, podríamos decir, estables, al territorio descubierto. A Obando se le envía, en primer lugar, porque es una persona a la que la reina conoce y de la que la reina se fía. Es una persona muy fiera, es una persona de una profunda religiosidad y que los reyes saben perfectamente que no les va a fallar. Y que tiene, además, experiencia de gestión, que es una cosa que los reyes valoran positivamente. Obando ha sido comendador mayor de la orden de Alcántara, conoce bien la gestión cotidiana de algo tan complejo como una orden militar, y esa experiencia es la que van a aprovechar los reyes para, digamos, la estabilización, que ya digo, es la primera finalidad que tiene, del territorio descubierto. La segunda finalidad es, básicamente, poner la colonia en explotación. Es decir, la corona tiene unas urgencias económicas muy importantes. Hay una pelea o un conflicto desarrollado con Francia con respecto a tanto los territorios limítrofes con la corona de Aragón como en Italia. Y hay, en cierto modo, en marcha una pelea por saber qué potencia va a ser la que gobierna el continente europeo durante el siglo XVI. Y si para esa política exterior, que en buena medida rige el rey católico más posiblemente que la propia reina, los fondos tenían que llegar desde América, y a Obando se le da una finalidad o se le da una orden, en el sentido de que la colonia tiene que producir, en la mayor medida posible, sobre todo oro. Las economías modernas son economías que dependen del oro, que de alguna manera son, incluso se podría decir, entre comillas, drogadictas del oro. Entonces, el oro es lo que permite la circulación económica, la monetización y el funcionamiento de las economías. Cuanto más oro, más potente es una economía. Y en ese sentido, pues a Obando se le dio la orden de que extrajese de los territorios que se habían descubierto la mayor cantidad de oro posible. Había un tercer problema, evidentemente, que es el de los indígenas. Es decir, España había llegado a un territorio que no estaba despoblado, que es un territorio que no se podía incorporar fácilmente a la corona española, porque no solo había pobladores, sino que había estructuras de gobierno. No había caciques, había, digamos, pequeños reinos o pequeños territorios. Y ahí se plantea otro problema, y es que a la curiosidad inicial que desarrollan los indígenas americanos hacia los españoles, sucede el horror y, sobre todo, el miedo a un sistema de explotación que los colocaba a trabajar de manera incesante en las minas auríferas, que producía, además, un impacto ecológico evidente y un impacto biológico que llevó a la muerte de decenas de miles de aborígenes a causa de las enfermedades que los españoles llevaron en sus naves a América. Otra de las cuestiones, entonces, que se le plantea a Obando es la relación con los indígenas y dos problemas muy concretos. El primero, la evangelización. Es decir, estos indígenas han de convertirse a la fe verdadera, es decir, a la fe católica, en la visión, evidentemente, de la corona española. Y, en segundo lugar, pues hay que ponerlos a disposición de los españoles en el trabajo de las minas, convertirlos, de alguna manera, en súbditos del rey. Y, es decir, la corona española tenía súbditos y los indios habían de convertirse en súbditos. Otra cosa es la voluntad de los indígenas, que, evidentemente, cuando vieron a los españoles y las intenciones aviesas que tenían hacia ellos, pues los que no murieron, en muchos casos, huyeron o trataron de esconderse o incluso presentaron una oposición bélica, una oposición frontal a la administración española. En ese sentido, Obando tuvo que comportarse como un militar para aplastar las sublevaciones y, al fin y al cabo, es la orden que había recibido la corona, pacificar y estabilizar el territorio. Bien, siempre se ha dicho que Nicolás de Obando es, de algún modo, la persona que va a establecer un sistema de gobierno, una estructura de gobierno, que va a ser la que después pasará al continente y se convertirá, aumentada y desarrollada, en la forma de gobierno, en la estructura de gobierno característica de la España colonial, hasta, prácticamente, la independencia y los procesos de emancipación. En ese sentido, es verdad que los historiadores del derecho decimos que lo que es el ejercicio del poder o lo que es la administración de un territorio se desempeña a través de cuatro ramos distintos, el ramo de gobierno, el ramo de justicia, el de guerra y el de hacienda. Y lo que sí que hemos comprobado es que Nicolás de Obando actúa o funge en los cuatro ramos, es decir, que como responsable del gobierno del territorio, actúa como gobernador y, en ese sentido, la figura del gobernador, que no estaba muy definida en el territorio castellano, le permite una amplitud de competencias más que notable y le va a permitir gobernar el territorio con cierto desligamiento de lo que serían las ataduras desde la metrópoli y realizar actuaciones en todos los sentidos, actuaciones de fomento, de poner en marcha la minería, de conseguir un amplio resultado en lo que es la extracción del oro, pero también en el campo de la agricultura, la ganadería. Le permite también crear ciudades, le permite crear hospitales, establecer un primer, digamos, urbanismo colonial y establecer lo que sería el germen después del cabildo indiano, del cabildo colonial. Le permite también repartir los indios, repartirlos y protegerlos a través del mecanismo de la encomienda, aunque luego los conquistadores o los colonizadores españoles pervertirían ese mecanismo y lo convertirían en una cosa diferente, en un mecanismo de explotación de los indios cuando se concibió como una protección. En el campo del gobierno, pues, como gobernador, Nicolás de Obando tenía unas atribuciones amplísimas. Lo mismo se puede decir en el caso de la justicia. Es decir, él va a actuar en las colonias americanas o en la isla de la española como un juez de apelaciones. Es decir, en la isla ya hay dos jueces, dos alcaldes mayores, y lo que reclamaban los colonos españoles es el poder apelar o presentar recurso contra las sentencias de los alcaldes mayores con las que no estuviesen de acuerdo. Nicolás de Obando va a actuar, pues, como juez que recibe las apelaciones de esas sentencias de los alcaldes mayores. Incluso de sus propias sentencias se va a poder recurrir ante el Consejo Real en Castilla, de tal manera que aquellos que tenían unos intereses económicos mayores o unos pleitos de unas dimensiones más considerables podían incluso recurrir o apelar las sentencias del gobernador. En el campo de la guerra, el gobernador se va a comportar prácticamente como un capitán general o un capitán a guerra. Es decir, tiene atribuciones amplias. Es cierto que en casos muy aislados conduce él personalmente las tropas, es más partidario de localizar a aquellos capitanes que les resulten más competentes y encomendarles las campañas, en algunos casos incluso determinando la estrategia militar a seguir. Y también va a tener un papel esencial en la animación de lo que son los descubrimientos. Es decir, enviará a personas de su confianza al asentamiento español en Cuba, en Puerto Rico y también algunas expediciones al continente para empezar a preparar lo que será la siguiente fase de expansión hacia tierra firme. Y por último, en materia de hacienda, es verdad que su competencia fue menor. Los reyes siempre trataron de separar lo que es el campo de la hacienda de lo que es el campo del poder para evitar corruptelas y para evitar que se realizaran fraudes y desfalcos. Pero sí que es verdad que Obando va a tener un papel muy importante a la hora de determinar los nuevos tributos. Los reyes, de hecho, le encargan que establezca un sistema tributario global para la isla y es un poco el creador de lo que será el tributo indígena y también será la persona que piense qué tributos o qué impuestos deben pagar los colonizadores españoles y al mismo tiempo tiene un papel esencial en lo que es la extracción del oro, la fundición y la tributación que tiene toda la actividad económica, sobre todo minera, de la isla. Bueno, Nicolás de Obando fue escogido por los reyes católicos, particularmente por la reina Isabel en septiembre de 1501 para poner orden en lo que entonces se llamaba Las Indias poner orden en la isla de La Española donde la administración de Cristóbal Colón y sus hermanos había desembocado en un caos que no había podido ser resuelto por un gobernador provisional de hecho era un juez pesquisidor llamado Francisco de Bobadilla quien llegó en el año 1500 y apenas podía controlar a los españoles que habían sobrevivido a las epidemias de aquellos años. la empresa iniciada por Cristóbal Colón en sociedad con los reyes pactada esa empresa en las capitulaciones de Santa Fe 1492 no había rendido los frutos prometidos pero también había sido levantada sobre un esquema similar al de las factorías portuguesas en África eso no funcionó y por lo tanto la corona escoge a Nicolás de Obando para reemplazar el modelo económico y administrativo de la factoría por un modelo colonial para que organice una colonia que sea una réplica de la metrópoli de la sociedad española así que Nicolás de Obando va a América con un propósito colonizador trasplantar personas, animales, plantas y sobre todo instituciones de gobierno instituciones políticas castellanas particularmente castellanas a las indias y específicamente a la isla española cuando él llega él se encuentra también que hay una situación social bastante explosiva con los indios porque una década de abusos y maltratos y persecuciones y hambres y obviamente también epidemias y muertes había en el centro de la isla había asustado a los indios de la parte oriental y de la parte occidental de los dos extremos de la isla quienes estaban en actitud de rebelión y de combate contra los españoles entonces Obando lanza dos campañas militares de sometimiento de la población aborigen 1504 y 1505 en los llamados casicajos de Higüey y de Jaraguá somete a los indios y los pero no solamente los somete desde el punto de vista militar sino también los somete desde el punto de vista laboral y los pone a trabajar de manera forzada e involuntaria en las minas y en los arroyos y ríos que habían descubierto recientemente cuyas arenas llevaban oro así que lo que ocurre durante también el gobierno de Nicolás de Obando es que la isla se convierte en un gran coto minero en el cual la explotación de este mineral se realiza de manera forzosa violenta muchas veces ha sido muy descrito por los colonizadores del bando de Nicolás de Obando quien a su vez estaba urgido por el rey Fernando la reina había muerto en 1504 y si usted lee las las cartas la correspondencia del rey Fernando a Nicolás de Obando es meta la mayor cantidad de indios que usted pueda en las minas porque aquí hace falta mucho oro la corona necesitaba realmente oro para superar sus gastos tanto sus gastos aquí en la corte como sus gastos de guerra en el mediterráneo hay que recordar también que Fernando tenía intereses geopolíticos en el mediterráneo pues bien Nicolás de Obando cumple con esa misión al pie de la letra desarrolla la llamada institución de la encomienda diseña y traza la capital de la colonia que es la ciudad de Santo Domingo desarrolla la agricultura y la ganadería él mismo tenía atos ganaderos y estancias agrícolas cuando él descubrió que era necesario producir alimento porque no todo podía importarse de España de manera que cuando Nicolás de Obando sale en 1509 de regreso hacia España deja tras de sí una colonia relativamente organizada que a su vez cae en manos de un nuevo gobernador que era el hijo de Cristóbal Colón llamado Diego Colón eso yo creo que es lo que se puede decir así en una síntesis muy apretada de Nicolás de Obando bueno las consecuencias para la población indígena también ha sido ampliamente estudiadas fueron descritas en gran detalle por numerosos testigos incluso por el mismo Colón el primer impacto es un impacto epidemiológico los españoles y otros europeos había genoveses portugueses que llegan a la isla con Colón traen gérmenes desconocidos por la población aborigen ese intercambio de gérmenes produce enfermedades en ambos bandos por ejemplo de la población española que Colón llevó en su segundo viaje murió más de la mitad producto de enfermedades pues lo mismo ocurrió pero de manera más virulenta con la población aborigen según Bartolomé de las Casas cuyo padre estaba con Colón en esos años en la Isabela y luego en el interior del país alrededor de un tercio de la población aborigen perdió la vida entre 1493 y 1500 y luego las diversas enfermedades importadas en viajes de colonización posteriores como la disteria la gripe la influenza el sarampión sobre todo resultaron muy mortíferas para la población aborigen de manera que para una población que hoy modernamente se acepta que debió andar entre los 500 y 700 mil aborígenes ya en 1508 apenas quedaban 60 mil de acuerdo con un primer censo que se hizo de la población aborigen en 1510 quedaban unos 33 mil y en 1514 apenas quedaban 26 mil 334 esa cifra tan precisa se deriva de un conteo especial de indios que fue ejecutado por un repartidor enviado especialmente por el rey Fernando para determinar cuántos indios podían ser mantenidos trabajando en las minas porque todavía la demanda de oro era muy alta y el rey Fernando veía con alarma que sus indios esto es lo que trabajaban en las minas reales se extinguían con mucha rapidez y entonces mandó a hacer un nuevo repartimiento en 1514 para reapropiar los indios y entregarlos a aquellas personas muchas de origen noble otras miembros de la corte aquí en España y desde luego para aquellos también que tenían todavía control de algunos yacimientos auríferos en 1517 apenas quedaban 11 mil indios y en justamente a finales de 1518 llegó la primera gran epidemia de viruelas que extinguió casi totalmente la población aborigen de manera que para 1520 apenas quedaban unos 500 indios taínos en la española a pesar de que durante los últimos 15 años se habían estado importando indios a las islas vecinas en donde no había oro que los españoles les llamaban islas inútiles porque no tenían oro y se traían como esclavos casados en expediciones esclavistas financiadas por los encomenderos esto es los dueños de las minas y algunos funcionarios reales que tenían también yacimientos en minas otorgadas por la corona así que es muy claro ha sido ampliamente documentado que el contacto fue catastrófico para la población aborigen no solamente en la isla española también en todo Centroamérica en Centroamérica a partir de 1514 entre 1514 y 1525 dicen estimados modernos que perdieron la vida más cerca de dos millones de indios en México central de acuerdo con los estimados de los profesores Kuki Bora de la Universidad de California en Berkeley dicen que perdieron la vida más de 22 millones de indios entre 1520 y 1570 lo mismo cifras similares abundan para la población aborigen de los Andes ya hoy modernamente se sabe que el gran impacto de la conquista y de la colonización fue un impacto epidemiológico que diezmó realmente la población aborigen en prácticamente todos los territorios americanos y y La figura de Obando fue fundamental en todo el proceso colonizador porque a partir de su gestión de gobierno Obando inaugura una forma de gobierno que hasta ese momento no había sido diseñada por ninguno de los que los habían precedido fundamentalmente el almirante Cristóbal Colón y Francisco de Bobadilla Con Obando se inicia, vamos a decir, un proceso de modernización y actualización de los patrones europeos en América Obando, por ejemplo, es quien diseña el modelo de las calles en Santo Domingo Obando crea un sistema de calle aldamero que le llamaban Eran calles cuadriculadas, con Obando se inician las primeras construcciones importantes en Santo Domingo, o sea, hace del proceso un punto de partida para lo que sería el proceso de consolidación de la colonización en América Obando es la figura que estructura, pacifica y diseña el modelo que se seguirá por los que le van a suceder Fue una figura fundamental, polémica, dado que su papel como gobernante era pacificar la isla O sea, por los levantamientos que legítimamente tenían los indios en defensa de sus propiedades, etc. O sea que en ese sentido podemos ver como colonizador un papel que fue ejecutado con eficacia para los intereses de la corona y del mismo proceso colonizador A partir del primer gobierno de Cristóbal Colón Este crea un modelo que viene a ser reforzado por su figura y los sectores que en su entorno se formaron O sea, hubo un grupo que económicamente estuvo al lado de Cristóbal Colón En ese momento hubo sectores también que no respondían directamente a los lineamientos de Colón Entonces, ya en ese primer momento se crean dos grupos Un grupo beligerante, vamos a decir, y uno que era representado por el mismo Colón A raíz de la llegada de Obando se crea un nuevo modelo Porque, como había referido anteriormente, Obando crea su propio modelo Que es contrario al que había modelado Cristóbal Colón Con Obando se crea un nuevo sector que le llamaban los Obandinos Y como eje central de su mandato estaba el oponerse a la línea de Cristóbal Colón Y consolidar un modelo que tuviera que ver con los lineamientos que planteó Obando Para hacer eso, Obando tuvo que darle toda una serie de mercedes Y ayuda a un sector que se consolida y se contrapone directamente Al grupo que lideraba el almirante Cristóbal Colón Este momento es importante porque debilita el grupo colombinista Y refuerza y fortalece la presencia de un nuevo grupo Que respondía a los lineamientos de Obando Se crea un modelo en el cual ninguna persona que vive en la isla Puede escribir a la corona, a la monarquía Sin que antes Obando lo viera O sea, Obando crea un modelo rígido En el sentido de la pluralidad O sea, impide que los hechos que están sucediendo en Santo Domingo Sean ventilados aquí en la corona Y eso, prácticamente esto dura hasta 1505 O sea, Obando comienza a perder poder a raíz de la muerte de la reina Isabel Que era su gran protector O sea, Obando comienza a perder poder a raíz de la muerte 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 de